Si quieres, arranquemos con una primera pregunta y conforme voy a hacer preguntas, Roberto va a presentar. Medir o no medir no es la pregunta, lo que no se mide no se puede mejorar, entonces todos estamos de acuerdo que queremos medir. Lo que podría ser una mejor pregunta es ¿qué queremos medir? ¿Qué realmente es relevante o es importante medir para un negocio y qué me va a permitir tomar mejores decisiones y mover los drivers del negocio? Y la primera pregunta hacia ti, Roberto, es ¿qué es lo que Gaudena está buscando mejorar? Y en base a eso, ¿qué es lo que están midiendo para mejorar eso? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Pues sí, como les comentó Gael, yo traigo poquitas slides, traigo cosas que nos han ayudado en Gaudena a través de todo el tiempo que ya llevamos y muy enfocado a la parte de datos. El caso práctico que traigo para ustedes es, nosotros hace ya como un año y medio nos preguntamos qué podíamos hacer para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes en nuestra tienda. Y en específico, en ese momento nos planteamos cómo podemos mejorar la experiencia de compra en la navegación del sitio. Y eso es lo que les voy a platicar. Me topé con esta frase hace algunos días y cuando la leí, dije, pues es que eso es lo que realmente nosotros como directores en un negocio, pues tenemos que hacer. En Gaudena, pues consistentemente la gente llega y te dice en qué cree. Yo creo que si el botón estuviera rojo, venderíamos más. Yo creo que los precios están muy caros. Yo creo que el cliente se confunde cuando está en la navegación. Y pues afortunadamente en un e-commerce, como en muchos de los negocios que ustedes manejan, pues todo tiene datos. Entonces, cuando leí esta frase, dije, no, pues esta es la frase que tenemos que empezar esta charla. Y esta es la frase con la que empiezo ya todas las juntas cuando me reúno con el equipo de marketing o de sistemas. Yo creo en muchas cosas que no voy a decirles aquí, pero pues si vamos a platicar de cosas, hablemos de datos, si vamos a hablar de performance. Entonces, como decía Gael, pues qué medir. O sea, en un e-commerce hay muchísima información, hay muchísimos datos, hay muchísimas cosas que queremos mejorar. Entonces, pues yo les pongo aquí cuatro cosas que yo creo que tenemos que pensar antes de ponernos como locos a tratar de entender qué es lo que queremos medir o qué es lo que queremos hacer. Entonces, ahorita platicaba con el director de sistemas de Gaudena y le decía, oye, a ver, pues cuántos datos tenemos en Gaudena. Entonces me decía, mira Roberto, tenemos 600 tablas, que todos los días se mueven dependiendo de la navegación del cliente, de lo que hace, de los clics, de la carga de productos. Y generamos al mes más de 12 millones de registros. Entonces, pues es un mundo de información. Si nos quisiéramos poner a analizar toda esa información, pues necesitaríamos muchísima capacidad de datos. Y mucha de esa información no es relevante. Y pues qué es relevante o qué no es relevante, pues primero tenemos que preguntarnos qué queremos mejorar. Nosotros lo teníamos muy claro hace año y medio, queríamos mejorar la experiencia de compra en la navegación dentro del sitio. Y ahorita les voy a poner cómo fuimos evolucionando en esto y qué fuimos logrando. Lo segundo es, pues si quisiera mejorar la experiencia de compra en mis usuarios, pues qué información necesito. O sea, qué de esas 600 tablas necesito ir a buscar. Qué de esos 12 millones de registros que estamos generando mensualmente son los que tenemos que sacar. ¿Con qué frecuencia? Pues puede ser diaria, puede ser por usuario, puede ser mensual, puede ser anual. ¿Con qué frecuencia necesito yo estar revisando esa información? Y lo más importante, ¿qué vamos a hacer con ella? Toda la información está disponible. Si tienen alguna agencia como las que están patrocinando este evento, pues sin duda les pueden dar un montón de herramientas de cómo pueden medir, cómo taggear, cómo extraer esa información. Pero si ustedes se quedan con la información y no le piden a su equipo que vaya y ejecute, pues se hace cuenta que están en un negocio offline, donde mucha de la información que afortunadamente tenemos en e-commerce, pues no existe. O es muy caro obtener. Entonces, en base a eso, lo que nos fuimos planteando es, bueno, si quisiera yo medir la experiencia de compra en la página de Gaudena, pues qué indicadores necesitaba medir. Y este, así es del libro de texto, es el funnel de conversión. Hay unos más complejos, unos más sencillos. Para mí, yo lo entiendo así, es cuánta gente entra a la página, cuánta de esa gente que entra a la página se queda en la página y ve productos. Después de que están viendo productos, cuántos carritos están generando, o sea, cada cuando el cliente le da click, me gustó este producto, quiero seguir avanzando. Cuántos de esos se convierten en intenciones de compra, es decir, seleccionan algún medio de pago para hacer la compra. Y al final, pues cuánta gente acabó pagando. Y entonces, pues dijimos, a ver, necesitamos tener toda esta información, necesitamos extraer esta información principalmente de nuestras bases de datos y, pues entonces ahora sí, empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Roberto, eso es lo que ustedes necesitan medir y eso es lo que ustedes necesitan mejorar. Y es lo que están viendo. Y haciendo ese análisis con esos indicadores, qué conclusiones llegaron después y qué mejoras concretas llegaron a hacer en la página. O cómo vieron esa primer foto y cómo eso le llevó a ese proceso de definir específicamente, dado esa visión que tenemos ahora, vamos a trabajar esto y esto y esto. Ok. Pues sí, ¿cómo llegamos a esto? Para este proyecto que necesitábamos, era muy claro que lo que teníamos que medir era el comportamiento del usuario a lo largo de la tienda. Y cuando empezamos a ver, oye, pues tenemos una buena cantidad de visitas. O sea, no es que nuestra venta no vaya en relación con las visitas que tengamos. Sí ven muchos productos, la gente navega, tiene un muy buen tiempo de navegación dentro de la página, ven muchas páginas de producto, navegan en diferentes categorías, no era un problema. Estábamos generando pocos carritos, era una realidad, la gente buscaba y buscaba y buscaba y generaba pocos carritos. Al tener pocos carritos, nos compraban, o nos intentaban comprar pocas personas, teníamos pocas intenciones de compra y en el último paso de las intenciones de compra había una muy buena conversión en venta ya concretada. Entonces... Perdón, ¿cómo mides una intención de compra? ¿Cómo te das cuenta que hay poco o mucha intención de compra? ¿Es un indicador en particular? ¿Es la tasa de abandono del carrito? ¿Qué es? ¿Cómo...? Ajá, una intención de compra es cuando alguien agrega carrito y le da click a quiero ya pagar. Y ahí ahorita, ahorita vamos a ver un chart que les puse ahí de cómo es, pero es una vez que está generado ese carrito, entonces sí, ¿cuánta gente dice quiero seguir avanzando y quiero ya concluir la compra? Muchas de esas intenciones de compra, los que se dediquen a e-commerce, ven que no convierte. ¿Por qué no convierte una intención de compra? Por muchas razones. Una, la tarjeta de crédito no pasó. Dos, hice un pago en Oxxo que nunca fui y pagué. Tres, pedí que me lo, utilizar el medio de pago de cobro contra entrega, que pago cuando recibo el producto en mi domicilio y pues los que se concretan pasan al último funnel, los que no se concretan se quedan como intenciones de compra. Y todo eso obviamente en Gaudena está taggeado, si hacemos algo de lo que ustedes recomiendan hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos dijimos, oye, a ver, pues si la gente está viendo productos, ¿por qué no están comprando? ¿O por qué no están agregando? ¿Esto tiene apuntador o no? Ahí está. Si la gente está viendo productos, ¿por qué no está agregando carritos? ¿O por qué no tenemos suficientes carritos? Entonces, hicimos todo un estudio de cómo se nos estaban quedando los clientes, incluso algunos clientes les hablamos por teléfono o en las encuestas de servicio salían, entonces dijimos, oye, pues después de hacer todo ese análisis dijimos, a ver, pues desde luego que tenemos que hacer la foto más grande, teníamos fotos más pequeñas, entonces creíamos que esto nos iba a poder ayudar a que el cliente viera con mayor detalle el producto. le pusimos más fotos, antes para un chaleco teníamos la foto de la de frente y la de atrás, dijimos, oye, pues vamos a darle más información al cliente, que vea el logo con detalle, que vea el zipper, que lo vea como se vería de perfil, que lo vea como se vería de perfil, etcétera. y algún tipo de detalle que tuviera el zapato, pusimos el precio más grande, y dijimos, oye, capaz que lo que no están entendiendo es, pues, cómo es el precio, lo hicimos un poquito más grande, pusimos productos que son el mismo producto con diferentes colores ahí mismo, para que el cliente, antes, si este producto lo teníamos en negro, aparecía como otro producto dentro de la página, entonces, hay muchas veces el cliente decía, híjole, si este zapato lo tuvieran en café, me gustaría, y entonces lo que hicimos es, pues no, si lo tengo en café, entonces lo pusimos aquí al lado también. Pusimos todos los medios de pago que ofrecemos, esto también como para decirle al cliente, oye, no necesitas nada más la tarjeta de crédito, puedes pagar en OXXO, puedes pagar en SEVEN, puedes pagar en cobro contra entrega, y también nos dimos cuenta que la gente quería saber más del producto, entonces, trabajamos con el equipo de contenido, para que hicieran más detalladas las descripciones de cada uno de los productos, entonces, con estas seis cosas que hicimos, realmente lo que logramos es, ya quitarle cualquier duda, cuando el cliente esté viendo un producto dentro de la página, y entonces, asegurar que tuviéramos más productos, en generar más cantidad de carritos. Roberto, platícanos un poco cómo es tu proceso de pasar del insight, a la toma de decisión de mejora concreta, algo que comentaba Víctor en su plática, es que, con analítica web, llegas hasta cierto punto, te dice, mira, tienes esas áreas de oportunidad, tu lámina anterior dice, no hay suficiente carritos, carritos, y hay un abandono demasiado grande de los carritos, pero, el mismo analítica web, no te dice, pon la foto más grande, o pon el precio más grande, ese proceso de transformar el insight, a esas decisiones que realmente incrementaron sus conversiones, sus ventas, qué es, es una mezcla de ciencia e intuición, es un proceso de prueba y error, con la idea más creativa, y lo probamos, o están usando también otras técnicas, por ejemplo, como mencionaba, de prueba de usuarios, que nos permite entender un poco mejor, lo que no está funcionando para un usuario, ¿cómo terminan de ese proceso, de cómo lo hicieron, para llegar a esas decisiones, y a esas mejoras? Ok, sí, algo que, la analítica web, te da mucha información, de comportamientos dentro de la página, de clics, de, pues de qué es lo que está haciendo la gente, pero, lo que difícilmente puedes extraer de ahí, es por qué es así, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, después de analizar ciertos datos, porque tampoco es que seamos unos freaks, para estar analizando, el mayor detalle de, de comportamiento dentro de, lo que hicimos para, para estos casos en específicos, es, hablamos con los clientes, le dijimos, oye, a ver, ¿qué te gustaría tener? Creemos que, tenemos una oportunidad grande de, 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 ¿por qué la gente no está acabando, de dar el último paso, para, para, para comprar productos? Y muchas de esas cosas salieron, en encuestas que mandamos escritas, hicimos una, una encuesta bastante completa, para entender a nuestro cliente, ahorita les voy a enseñar un slide de eso, y, eh, además, hablamos por teléfono con muchos de nuestros clientes, y entonces, nos, muchas de estas cosas, ya sabíamos nosotros, que no lo estábamos viendo, porque la data nos decía, oye, pues tú no estás en benchmark, en, tiempo de, tiempo de navegación, páginas vistas, visitas, contra lo que estás generando en carritos, entonces, claramente ahí, detectamos la oportunidad, y entonces, al cliente fuimos y le preguntamos, en específico, qué es lo que, las razones por las que no, eh, estaba pasando esto, ¿no? Y luego, el siguiente paso es, una vez que tú le das, agregar a carrito, te envía, a la página de pago, eh, antes, esta página, eh, la teníamos partida en tres páginas, ¿no? Entonces, primero te decía, a ver, ¿dónde quieres que te lo entregue? Ok, revisa tu pedido, si tienes algún cupón, mételo aquí, y finalmente, ¿cómo quieres pagar? ¿no? Entonces, pues también el cliente nos dijo, oye, pues, si, si de aquí a acá, resulta que, te distrajiste, porque te llegó un mail, te llegó un whatsapp, te llegó, pasó algo, entonces, estábamos perdiendo mucha gente, entre cada uno de los tres, eh, pasos, entonces dijimos, oye, ¿para qué lo hacemos tan complicado para el cliente, que cuando le dé click allá, te ponga la dirección de default, la primera que registraste, o la última que utilizaste, si no la quieres cambiar, pues se queda en esa, la mayoría de la gente siempre pide sus compras al mismo domicilio, o sea, difícilmente anda cambiando domicilio, y si lo quiere hacer, nada más tiene que cambiarlo aquí, pero no tiene que haber una página dedicada, a escoger la dirección, desde nuestro punto de vista, oye, pues ya, aquí muéstrale exactamente el producto que tiene, este, ponle bien la fotografía, porque muchas veces los carritos se quedan ahí, por más tiempo del, del que, o sea, no es inmediato, el carrito puede que se te quede grabado, y agregas otra cosa más, y entonces tu carrito se va, se va completando, pues que te acuerdes realmente, qué es lo que tienes en tu carrito, y finalmente, pues los medios de pago, ¿no? aquí lo que, lo que hicimos es, en donde podemos ofrecer, el cobro contra entrega, para nosotros es un, es un, es el medio de pago, por sí solo, más importante, este, entonces lo pusimos, para todos los códigos postales, donde podemos entregar, lo pusimos hasta mero arriba, porque nuestro cliente, es el medio de pago favorito, y para nosotros también, porque es el que más, el que mayor conversión tiene, esa es, plática de otro, es frustrante realmente, que no, el cliente en México, no pueda pagar con tarjetas de débito, y es frustrante, que la mayoría de las transacciones, de tarjetas de crédito, son, son rechazadas, pero, algún día, platicaremos de eso, en otro, en otro foro, este, entonces pusimos el medio de pago, que más, que más quiere nuestro cliente, y que más, convierte a Gaudena, y bueno, este, básicamente, esas tres cosas las hicimos, realmente, ah, y muy importante, mucha gente nos decía, oye, es que yo no me animo a comprar, porque no sé si lo puedo devolver, no sé si me van a aceptar, si me van a rezar mi dinero, no sé si voy a poder cambiar la talla, entonces, y pues, ¿sabes qué? Aquí, reforzamos que las devoluciones son gratis, ¿no? Entonces, esto, estas cuatro cosas, nos han ayudado bastante, algún técnico me podría decir, ¿y cuál fue la que más? No sé, la neta no sé, este, lo hicimos todo de, de trancaso, este, y lo que sí hemos logrado ver, es que la conversión, de aquí, a compra, ha incrementado, Entonces, pues, ¿cuál fue? No sé, y no me interesa, ¿no? Este, que aquí los señores están diciendo, no, es que debiste haber hecho un A-B testing, primero probar este, y luego poner este, sí, o sea, nosotros no lo hicimos. Ok, el segundo punto que hicimos es, un día llego y le pregunto a la directora de marketing, le doy a ver, ¿quién es nuestro cliente? O sea, ¿cómo se llama? ¿qué hace? ¿dónde trabaja? Me dijo, no, pues es de tal a tal edad, de tal nivel socioeconómico, pues me echó ahí un choro que otra vez, que ella creía, ¿no? Entonces, le dije, pero, ¿cómo sabemos eso? ¿no? O sea, ¿cómo sabes que es eso? Porque cuando arrancamos el negocio, sí dijimos, los fundadores y yo dijimos, a ver, pues, ¿a quién vamos a atender? Y sacamos una hipótesis inicial, vamos a atender a este tipo de cliente, en este segmento, y vamos a ofrecer este tipo de marcas. Y eso fue así como sacamos, ¿no? O sea, teníamos que salir con algo, y entonces, dos años después, llego y les pregunto, y pues me contestaron lo mismo que yo les he dicho cuando los contratamos, ¿no? Pues, obviamente, no me pudieron contestar otra cosa, pero no sabían, o sea, realmente no sabían quién era nuestro cliente. Entonces, les dije, oigan, pues no, ¿cómo? Me agarré al director de sistemas, a la directora de marketing, y a la directora de atención a clientes, les dije, a ver, tienen dos meses para decirme quién es nuestro cliente, qué le gusta a nuestro cliente, en qué navega, en qué otras páginas compra, qué marcas son las que le gustaría tener en Gaudena. Yo sé cuáles son las marcas que les gustan. ¿Por qué? Porque, pues, mi analítica web me dice, las marcas que más clics tienen son estas, las marcas que más abren cuando yo mando un mail son estas otras, pasan cosas chistosas como marcas muy aspiracionales, tienen un nivel muy alto de clic, tienen muy poca venta, pero entonces te ayuda a jalar tráfico a la tienda. Entonces, todo eso, pues sí está bien padre tenerlo con datos, ¿no? Entonces, pues, sin duda que sacamos, desde ahí, mucha de la información que hicimos para poder, o que analizamos para poder sacar las infografías de nuestro cliente, también vimos, pues, podemos saber, no en la analítica web, pero sí podemos saber el nivel socioeconómico de la gente, nada más por ver la dirección de entrega, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, este, que, que el nivel socioeconómico al que estábamos atacando, era un poco más alto que el que pensábamos, o sea, creíamos en Dios y estaba sucediendo otra cosa diferente, y, pues, ya podemos saber el domicilio del cliente, desde luego. Este, y la parte soft fue una encuesta que le hicimos a nuestros clientes, y donde les preguntamos cosas que no podíamos saber, ni con datos, ni con información que nos estaban dejando en nuestra tienda, ¿no? Oye, ¿en qué otras tiendas te gusta comprar? Pues, ahí, me gusta comprar en Dafti, me gusta comprar en Privalia, ¿y qué te gusta de Dafti? ¿Qué te gusta? Ah, pues, de Dafti me gusta esto, de Privalia me gusta, ah, entonces, ya vimos que nuestro cliente, la mayoría que conoce Gaudene, conoce todos los otros sitios, o sea, no es que, el comprador de internet conoce Linio, conoce Amazon, conoce, este, Gaudene y conoce las tiendas, las tiendas online, ¿no? ¿Qué marcas te gustaría tener? Pues, eso no lo sé, o sea, yo sé que le dan clicadidas, no sé si le gustaría tener New Balance, este, entonces, pues, el cliente nos lo, nos lo dijo, ¿no? Este, oye, pues, ¿tienes hijos o no? Podemos ver que hay clientes que le compran mucha ropa a sus parejas, este, o a sus hijos, pero, pues, queríamos saber si realmente, oye, pues, eres casado, soltero, cosas que tampoco te dicen en, en ninguno de la, de la, de la analítica web. Entonces, después de hacer todo este ejercicio, llegamos y dijimos, a ver, pues, nuestro cliente es Toño, este, tiene, el 60% de nuestros clientes son como Toño, lo cual es bastante grande, sin duda tenemos, este, varios segmentos, pero digamos que el, el target de Gaudena es, es Toño, que tiene 35 años, este, pues, le gusta la tecnología, este, algo bien chistoso aquí, no, no se alcanza a ver bien, pero, ser el 53% de, de nuestros clientes tienen mascotas, lo cual, pues, es muy, muy alto, este, el 50 y tantos está casado, lo que tiene hijos pequeños, eso también para nosotros fue un, un gran finding, porque nosotros tenemos ropa infantil, y calzado infantil, y casi no se mueve, entonces también podemos asumir que Toño es medio, pues, para mí, no, este, no, no compro tanto, y puede ser, porque a lo mejor, para comprar calzado para niños es bien difícil, comprar online, porque no sabes, pues, le tienes que, pues, los niños, yo tengo tres hijos, y pues, cambian de talla cada, cada nada, no, entonces, como que sí, creemos yo, creemos que es una, entre que es medio egoísta, y medio, y medio nervioso para comprarle zapatos, pues, no, realmente no compran mucho, y bueno, y lo mismo para, para Ceci, el 41% de nuestros clientes son como Ceci, tiene 33 años, y bueno, pues, ahí tiene, ahí hay bastante información que, que pudimos lograr. Esto también, nos ayudó mucho, a entonces, poner, las marcas que más les gustan, logramos traer marcas nuevas que no teníamos, y, hicimos la página más amigable para ellos, ¿no? este, Roberto, este, me acuerdo, una plática que tuvimos en el pasado, en el cual presentaste, todo el trabajo que han hecho a lo largo de los tres años que tienen de existencia, para subir su tasa de conversión, que estaban, no sé, en 0.8, o algo así, están cerca del 2% hoy, y en esa plática, presentaste un montón de cosas que hicieron, para mejorar la usabilidad, campaña, adquisición, etcétera, y te hice la siguiente pregunta, de todo lo que hicieron, ¿qué crees que más ayudó, impactó a crecer la tasa de conversión? tu respuesta fue, aunque suena triado, fue exactamente eso, entender más a mi usuario, que teníamos como una idea que era de esta forma, pero no lo conocíamos tanto, se me hace fascinante, pero regreso casi siempre a la misma pregunta, genial como insight, y como conocimiento, y está súper bonito, y sé todo eso, ¿qué hago con esa información? o sea, ese conocimiento, dijiste, trajimos nuevas marcas, etcétera, ¿te acuerdas de algo en particular, decisiones que tomaron en particular, que dicen, oye, ahí ya le atinamos, como entendimos eso, de este perfil, entendimos eso, de ese perfil, hicimos esos cambios en la página, ahí se disparó la conversión, o ahí empezamos a tener otro resultado, de todo lo que aprendieron de los clientes, ¿qué fue lo más accionable? Mira, sin duda, lo que, otra vez, no hicimos A-B testing, no hicimos que, no nos fuimos por orden de hacer dos, tres cambiecitos, y luego nos fuimos a lo salvaje, como muchos startups lo hacemos, lo que realmente creo yo, que nos funcionó bastante, fue, primero, acercarle las marcas, o sea, los no brainers, oye, pues si te están diciendo que esta marca les gustaría, pues, ve y pónselas, que también, en el tema de marcas, nos hemos dado cuenta, en el buscador de la página, pues digo, si se meten en la página, van a ver que hay un buscador, que está fijo en toda la, vemos también, de ahí podemos extraer información, qué es lo que el cliente está buscando, que podemos o no tener, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que había una marca, que estaban buscando bastante, este, y, y pues aparecía, cero resultados, ¿por qué? Porque esa marca no la manejábamos, inmediatamente fuimos, contactamos al, al distribuidor de esa marca, y ahora ya la tenemos en Gaudena, ¿no? Entonces, así la que te digo de, pues de inmediata, fue cambiar un poco las marcas, que estábamos buscando, y, publicitar más esas marcas, en, en, en marketing, O sea, los anuncios de Facebook, y de Google, pues empezamos a probar, con esas marcas, que nos habían dicho que querían, que ya teníamos, y eso empezó a hacer, que las visitas, que estaban cayendo a la tienda, tuvieran una probabilidad, más alta de venta, ¿no? Y eso, pues inmediatamente, ayuda a incrementar la conversión. Otra cosa, un poquito más off, pues cómo nos dirigimos a nuestro cliente, ¿no? Antes le hablábamos, entre que, de manera muy formal, ¿no? O sea, nunca hablábamos de usted, pero cuando, cuando estaba en el call center, pues sí, como que era, como si nos estuviera hablando, no sé, nuestro tío de 75 años, ¿no? Así como, y ya no, o sea, ya es, pues estamos hablando con, con Toño y con César, si no es una, es un cliente más joven, que le gusta, este, más, el acercamiento, más informal, tal, ¿no? O sea, cositas que, que sí, pues si hubiera podido quedar muy bonito en un slide, pero que si no vas y haces, pues, pues no te sirve de nada saber que tu cliente es este, si sigues haciendo lo que, lo que venías haciendo. Por otro lado, tampoco nos dimos cuenta que cambió radicalmente el cliente, o sea, no era que, que estábamos enfocados en, en cierto segmento, y nos empezaron a comprar, este, totalmente de otro, ¿no? o sea, ni, ni, ni la clase mucho más alta, ni la clase mucho más baja, o sea, por ahí andábamos, pero por ejemplo, ¿no? no viene por aquí, el, en la colonia que más vendemos es en la colonia del Valle para chavas, y para chavos también, la colonia Roma Norte, la colonia Roma, o sea, como que es la condesa, son como, las colonias donde más venta tenemos, nosotros no sabemos, o sea, digo, no es que no supiéramos, nunca nos habíamos sentado a ver, de dónde era eso, en mi cabeza era más bien en zonas de un nivel socioeconómico un poco más bajo, pero, pues, era lo que yo creía y, pues, no lo que estaba sucediendo. Y bueno, el tercer punto que hicimos es, al entender nuestro cliente y ver toda la información que estábamos teniendo de, 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 de la analítica, hicimos un cambio importante en el tipo de marcas y el tipo de productos que, que estábamos comprando para, ofreciendo nuestra tienda, ¿no? Este, ¿qué medimos? La, la visitas de productos, había productos muy hot, o sea, productos que, que lo ponías y tenían un montón de clics, ¿no? Y luego ponías un anuncio en, en algún, en Google o en Facebook o donde fuera, o en, incluso en el email marketing y tenían un, pues, un click más alto, ¿no? Entonces, este, pues, puede pasar dos cosas, o que te valga y no te des cuenta, y, pues, digan, no, ya llegaron los Nike nuevos, súbelos y, pues, seguramente se venden, o ponerte a ver qué, realmente lo que está funcionando, ¿no? Y, ¿qué hicimos? Pues, mejoramos los productos que más gustan, este, si hay productos que nos jalan buen, buen, buenos clientes, aunque no tenga tanta conversión, pero acaban comprando otro, pues, hay que ofrecerlos, ¿no? Hay que tenerlos en la página, si se venden bien, si no, pues, compras un inventario muy pequeño para aquel cliente que sí realmente quiera eso, ¿no? Lo que les decía de los productos aspiracionales. Este, logramos mejorar negociación con proveedores, al, al ver que había más clics y teníamos precios más altos, dijimos, oigan, proveedores, pues, estamos dejando lana, ¿no? O sea, están llegando, están viendo tus camisas, no están comprando porque creemos que tenemos un precio, un tema de precio, vamos a hacer algún tipo de promoción, y entonces, empezamos a ver que si se desplazaba más o no, y entonces, fuimos un poco más, bueno, bastante más agresivos con nuestros proveedores de, a ver, si quieres seguir vendiendo aquí en Gaudena, necesito que me ofrezcas este margen para que yo pueda poner este precio, y entonces, sí, incrementar un poco más la conversión, ¿no? Porque eran productos que se estaban viendo, que no estaban comprando por temas de precio, ¿no? Mayor impulso en publicidad, lo que les decía, cuando vemos productos que son hot, pues, eso, sin duda, te conviene tenerlos en publicidad para email marketing, o para cualquier otro canal de adquisición de clientes, y, pues, también el acomodo en la tienda, ¿no? O sea, cómo aseguramos que la gente está comprando más, o está viendo los productos que son más hot para ellos, ¿no? Y bueno, pues, al final, ya este es el último slide, nos quedan 45 segundos, ¿qué logramos? Pues, también, obviamente, es importante medir todo lo que hiciste para saber si lo convertiste o no. En el último año, hemos incrementado la conversión en 25%, esto, pues, para mí, este es el indicador más importante, para, sobre todo, cuando estás en una etapa de adquisición de clientes, cuando todavía tu base no es tan grandota, pero sí estás buscando crecer tu negocio, el indicador de conversión, sin duda, es ese, y el costo de adquisición son como el pan de cadena, para mí, ¿no? Aquí, a lo mejor hay un más técnico que me podrá decir otra cosa, pero para mí, es este, ¿no? Y mejorar los 25 puntos es, incrementar de manera significativa los ingresos del negocio. Este, el indicador más importante para saber si está haciendo las cosas bien, una vez que ya te compraron, es la recurrencia de compra, ¿no? Entonces, al tener mayor recurrencia de compra, lo que, lo que acaba sucediendo es que, pues, cada vez tienes que salir a comprar menos clientes, porque tus clientes que ya te compran una vez, te siguen comprando, ¿no? Esto, al entender bien a nuestro cliente y saber cuáles son, lo que él está buscando, cuando, cuando quiere comprar algo por internet, este, pues, incrementamos de manera importante la recompra en nuestra tienda, y ahorita, el 60% de nuestros clientes son clientes que ya nos han comprado anteriormente, Y este indicador, otra vez, así como para adquirir clientes, y para crecer el negocio es el de conversión, si no tienes una recurrencia de compra alta, está haciendo las cosas mal, o sea, algo está chueco en el modelo que no está funcionando. Y, gracias a estas dos, de manera lógica, pues, incrementa la eficiencia en marketing, ¿no? Y nosotros lo medimos, el ROAS, que, pues, no es medio, los técnicos podrán decir que no es precisamente ROAS, pero, pues, no importa, esto, como lo medimos nosotros, es dólar invertido en marketing, que, dólar, dólar invertido en marketing, que se convierte en ventas, ¿no? Entonces, incrementamos, año contra año, más del 65% el indicador, Entonces, este… Muy bien, lo haces ver muy sencillo así, ¿ah? Tres KPIs súper claros para ver la salud de tu e-commerce, yo ya me animé también a abrir el mío, ahora que me explicaste qué hay que medir, cómo tomamos decisión para mejorarlo, se me hace que tienes la gran vida, además, cuando duermes y el fin de semana estás con tu familia, sigue vendiendo, no tienes que hacer nada, se me hace lo más fácil del mundo el e-commerce, ya lo quiero hacer, pero no soy especialista de e-commerce como tú, ni de analítica web, lo quiero hacer bien en cuestión de manejo de datos, ¿por dónde me recomendarías empezar? Mira, yo creo que lo que cualquier persona que está empezando, o haciendo un negocio de internet, un e-commerce siempre desde cero, o que trabaja en una empresa, o que ya es un offline que quiere irse online, yo el primer, antes de meterte a cualquier sofisticación de cosas, yo empezaría a medir el funnel de conversión, o sea, yo creo que para empezar, si tú tienes claro estas, o al menos las empiezas a medir, te va a empezar a botar la información muy evidente de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si tienes muchas visitas, y poca vista de productos, a lo mejor tu sitio es muy lento, ¿no? A lo mejor el tiempo de carga es tal, que la gente se desespera y se sale, ¿no? O si tienes precios muy altos, que desde el home puedes ver, pues a lo mejor llegan, ven los precios, inmediatamente abren otra pestaña, y se van a otro sitio, ¿no? Entonces, para mí el más importante, para cualquier persona que, o sea, los básicos, así, el one on one de medición en un e-commerce, debería ser el funnel de conversión. Hay muchos datos y muchos expertos aquí de cómo medirlo, yo como lo entiendo son con estos cinco pasos, O sea, no la complicaría de más, pero bueno, para que están aquí los señores que les pueden asesorar mejor en este tema, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Gracias. Gracias.